Seguimos mostrándoles lo que pasa en horas de la noche y en la madrugada y vamos a mostrarles estas imágenes de los operativos policiales y este hombre que fue aprendido por el grupo Gris de la Max Paredes aprendido, acusado de tentativa de robo, acusado de robo los grupos especiales de la policía que son los que precisamente están haciendo los operativos en este caso se detuvo a esta persona que habría ingresado a un domicilio Epimune y Pata nos constituimos a la zona Alto Mariscal Santa Cruz a objeto de verificar un robo en el domicilio se ha hecho patrullaje en toda la zona con el denunciante donde una persona de sexo masculino viendo la presencia policial se ha dado a la fuga, se ha hecho persecución, se le ha arrestado donde el denunciante la ha reconocido, sospechoso que él mismo haya ingresado a su domicilio